¿Puedes ver? Sí Cabrilla Cabrilla ¿Está bonita? Sí Cabrilla Cabrilla ¿Qué? Cabrilla 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 ¡Uuuuuh! ¡Ya! ¡Ya! ¡Torvinas! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fitching Fitch. En el día de hoy quiero compartir con ustedes una jornada de pesca de peces bentónicos que tuvimos con el Moises y el Javier, Bacon Design y MPC Fitching. Los cabros que nos acompañaron en esta jornada para pescar principalmente cabrillas, salió otra especie también pero lo van a ver en el video. Y creo que sirve, dentro de todos los otros videos que hemos tenido de pesca de este tipo, para poder compartir con ustedes un poco las técnicas de cómo usar los señuelos, de cómo usar los vinilos y los jigs, cuáles fueron los que más utilizamos para hacer esta pesca. Tanto como porque hay que buscarla en zonas que son súper rocosas y hay varias deformaciones, hay zonas que nos podemos enrocar o hay algas, ¿cierto? Wiros que son las alas que tenemos nosotros y bueno, entre otras más. Y creo que sirve bastante para compartirla con ustedes, para aprender y para disfrutar este tipo de videos. Así que nada, tuvimos varias capturas, fue una jornada bastante buena, varias devoluciones, unas cuantas que se llevaron los cabros y creo que se hizo bastante bien esta jornada. En el video ocupamos la caña Surinoya Swordsman hasta 35 gramos y el Shimano Twin Power en tamaño C5000. Este vendría a ser el mismo tamaño 4000, solamente que la bobina tiene más capacidad. Así que bueno, dejo de hablar, tenemos harto contenido para compartir y espero que disfruten este video. Si es así, por favor dejen abajo un comentario o un me gusta para que así nos apoyen en los videos en general. Nada pues, vamos al video y espero que lo disfruten. Ya cabros, ya cabros, ya cabros, esperemos que haya pesca aquí. Vamos a ver, primer lance con vinilo de 30 gramos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Salto un aplauso apropos. Paima, ¿no esrú? Por favor pregunta Se importante vuelve a 사람, nos un número deCam sponsorship. Buena Dale, dale Hoy está pesado Te saco una línea Buena, hueón, sigue como cabrilla Tiene pinta de cabrilla como cabezada, mira Oh, grande, hueón Sí No, la veo todavía ¿Dónde está? Oh, grande Bueno, tal vez hay pescarlo con el Boca Sí, sí, sí No, 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 manténlo, manténlo, manténlo No, no Ah No, 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 no Buena, hueón Está bonita por aquí Ya, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Cuenta Nada El vinilo a fondo Dos toques Y picó al toque Al toque Al tiro Buena, hueón Y sacó harta línea Después apelé y seguí sacando Sí, buena ¿A fondo? Sí, a fondo Pero es relojó porque tiré, recogí dos tirones y al tiro Bueno Bueno, ahí el Moise sacó la primera captura, la captura más grande de hecho de esta jornada que hemos estado haciendo una bonita cabrilla y la pudimos concretar Así que Perfecto, perfecto, muy bien Ojalá que Hayan más Y logriamos concretar alguna En vivo Y grabemos el pic y todo lo demás Así que Vamos a seguir insistiendo Ojalá que Enganchemos algo interesante Oh, ya Ya Oh Se saltó Ojalá que brilla Cabrilla No No sé Sí Sí, pero hay chicas ¿Cómo puede hacer rollo eso? Se viene el color azul Ya, cabrilla Sí, cabrilla Todo chiquitita A ver Eh, cabrilla Primera cabrilla Pequeñita Colores bastante rojos Y Había tenido un pique antes Y no lo había sentido bien Hasta que después seguramente Si era la misma o no Pero Se enganchó esta Así que Al primer lance Después de que el moise Sacara una Ya tenemos Una bonita Cabrilla Chiquitita Que se va de vuelta al agua Ya, cabros Se va al agua Este es lo más bajo Que puedo llegar Así que Vamos a tener que lanzarla De acá no más Vamos Buena, buena, buena Primera Captura Captur Vamos Vamos A ver si sale otra Una más grande Una digna De pelea Esta caña Es súper potente Así que Las cabrillas Las podemos hacer chupetes Con este equipo Vamos, vamos Dos Bien, también al fondo Dándole pequeños toques Cualquier momento Podemos enganchar otra Ok, vamos a buscar acá Oh, pegue Oh, pegue Vamos 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 A partir de 1961 Mantenemos nuestra tradición Y innovación Compartimos la misma pasión Para dar una atención personalizada A nuestros clientes Ven y forma parte De nuestra familia Ven y forma parte de nuestra familia Vamos Vamos Tire de entreme de esas dos rocas Para buscar en esa línea Más o menos Seguramente de entreme de esas rocas Debe haber harta vida Y ahí los peces pueden estar Alimentándose O acercarse más Por ese motivo Vamos Oh, pegue Pigue Pigue Oh, debe hacer camisa Sí, harto pegue Harto pegue chico ahí Tengo demasiados piques Pero deben ser camisa Buena Cachin la primera Primera cabrilla De Bacon Design Buena Buena Juan, esa cabrilla Juan, primera cabrilla ¿Cómo fue? ¿Lo dejaste al fondo? Sí, al fondo Y subí un poco Tire y ahí pico Buena 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 Con vinilo rosado Sus dos kilitos, ¿no? Dos y medio Maravilloso Sí, sus dos kilos Buena, bueno Buena, buena La idea es tratar Pescar una de ese tamaño Con este equipo Así que deben haber más Vamos a buscar Y a seguir intentando Vamos a ver Bueno Hay que decir que los cabros Se van a llevar esas cabrillas Están bastante bonitas Pero es importante no excederse Si tenemos más captura Obviamente hay que cuidar acá El recurso Una cabrilla para cada uno Yo creo que sería más que suficiente Con la cuota Pero si salen más Obviamente se devuelven Si es que llega a salir alguna Igual me la voy a llevar Pero dependiendo del tamaño Yo creo que ese tamaño Está ideal para poder Llevárselo Igual un poquito grande Creo Pero Está dentro Está dentro de como La talla media Bueno Ojalá que salgan más Y si no Vamos a seguir buscando En otro lado Ya Tenemos 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 Cabrilla Cabrilla Es bonito Es bonita Es bonita Vamos a pelear Oh Uh 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 Quiere buscar el fondo Pero no la voy a dejar Jajaja Está bonita Oh Ven por acá Ven por acá Ven por acá Ahí está Oh No está tan grande Te avanza Pelea Me tiraba Me tiraba Me tiraba Me tiraba Rock Ya cabros Segunda captura De mi parte Una bonita Cabriquística Cabrilla Bien bonita Como de Un poquito menos De un kilo Quizás O casi el kilo Así que Se va De vuelta Yo creo que Este tamaño Está ideal También Para llevarlo Creo que Son sobre Unos 50 centímetros El álbum La cabrilla Se desarrolla A los 20 centímetros Ya Se vuelve Reproductora Así que Ya de este tamaño Por arriba Son reproductoras Así que Al menos esta Como hay buen pique La voy a devolver Y si llega a salir Alguna un poquito Más grande Me la voy a llevar Pero yo creo que Con esta Ya hemos devuelto Dos Llevamos dos Por la casa Y yo creo que Con esta Más que sobra Así que La devolvemos Si sale otra De una talla similar O un poquito Más grande Me la voy a llevar Vamos a ver Ahí se fue Ah que buena Que buena Muy digna pelea Vamos a ver Si Enganchamos Alguna Detalla similar O mejor Bien Voy a hacer un cambio Ahora Voy a probar Con algún jig Así busco Más lejos Y trato de ver Si es que Hay roca Hay fondo De arena O no sé La idea De investigar Un poquito Vamos a ver Cómo nos va Vamos a ver Bueno, se nota que hay harto fondo con roca, a veces hay arena, pero la mayoría tiene muchos porones de roca, seguramente por eso hay buenas cabrillas. Vamos a hacer otro lanza. ¿Crees? ¿Crees? ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¿Qué? ¡Qué orilla! ¡Está bonita! Buen Jeep Está rozando Ven para acá Está a sube lejos Está a sube lejos esta bonita buena buena nueva captura la nueva cabriguita muy muy bonita aproximadamente como de un kilo y medio un poquito más casi llegando a los dos kilos me imagino así que ahí está buena captura muy muy buena pelea muy buena pelea así que y salió muy muy lejos así que con el jeque puede buscarla y conseguir esa esta captura este me la voy a llevar y si llegan a subir más con esto estoy conforme así que va a ser la única captura que voy a llevar al menos ahora muy muy bonita ahí está ok amigos hasta acá el video de hoy fue una jornada bastante buena bastante productiva pescamos varias cabrillas y lo bueno es que pusimos a prueba los señores que teníamos en ese rato tanto como jigs como viniros y lo mejor es que javier pudo concretar al fin su primera cabrilla y qué mejor que una cabrilla de buena talla así que nada esa pelea estuvo muy buena lo malo que yo estaba en una roca maya en alcanzar en las primeras instancias pero se pasó muy bien igual así que todos tuvimos pesca todos tuvimos resultados y esperemos que después podamos repetir una jornada similar bien amigos dejamos hasta acá el video muchas gracias a todos los que están apoyando por favor si les gustó el video dejen un me gusta acá abajo porque eso nos ayuda un montón dejen un comentario ahí si tienen alguna duda alguna cosa me la pueden dejar para poder responderla después siempre tengo muchas preguntas pero trato de responder la gran mayoría tanto de los mensajes de instagram como las preguntas en facebook como los comentarios de youtube que son muchos y nada muchas gracias en realidad estamos creciendo poco a poco y ya somos más de 10.000 personas que estamos en el canal ok eso es todo muchas gracias no olviden suscribirse y nos vemos el jueves en un episodio tutorial más y el próximo lunes en un nuevo episodio de Fitching Fitch adiós seguo mediana mediana un rellizó un rellizo así así al carrer jajajaja jajajaja el próximo lunes un rellizó un rellizó un rellizó Gracias por ver el video.